En una noticia en desarrollo, la cual esperamos poder conseguir mucha más data, Gervonta Tan Davi se ha convertido a la religión del Islam, en lo que parece ser una nueva etapa en su vida tras haber aceptado a Allah este 24 de diciembre, en lo que muchos llaman un despertar del boxeador superestrella, mientras que otros califican su decisión de que como Gervonta admiraba supuestamente a Mohammed Ali, Mike Tyson y entre otras leyendas que se convirtieron al Islam en alguna etapa de sus carreras, entonces Gervonta ha decidido dar el paso por seguir el camino de estos grandes mencionados y poder ser bajo la palabra y los mandamientos de Allah una persona totalmente diferente y cambiada. Muchos aseguran que el Islam es la única religión verdadera que aún se mantiene, mientras que para ellos el cristianismo como tal es una religión que se ha diversificado muchísimo y que le han cambiado muchas interpretaciones a la Biblia, mientras que con el Corán es imposible de hacerlo. Otros mencionan que el Islam es una religión de afroamericanos o negros y que el cristianismo es la religión de los blancos, razón por la cual la mayoría de los boxeadores más famosos y más notorios que han ingresado al Islam son afroamericanos, como los ejemplos antes mencionados e incluso el propio Devin Henning y su padre sabemos muy bien que también están en el Islam, aunque tal vez no se practique tanto como lo que se predique. Es decir, según los comentarios de los más puristas de esta religión, estos tipos no viven realmente el Islam como tiene que ser y continúan atrapados en los deseos vanidosos del ser humano y podría interpretarse de que solo usan al Islam como por una moda y no porque realmente estén dispuestos a dejar muchas cosas atrás por la misericordia de Allah. Aún así, se respetan las decisiones de cada persona como ser humano en cuanto a qué religión creer y qué camino tomar. Ahora el tanque podrá noquear a sus rivales y alcanzar mucha más grandeza en el boxeo en nombre de Allah al mejor estilo de los terroristas. Cualquier información adicional la extenderemos en más detalles, raza. Por ahora, esto es todo.